Y en el día de hoy, por la noche, vamos a tener el placer, el placer de poder asistir a un, a una convocatoria, la verdad que muy folclórica, muy nuestra, porque el tango es así. Y ellos, hace muchos años, con una experiencia muy importante, con una trayectoria muy importante, y muchos viajes y muchas producciones que vienen realizando, van a dejar su huella en la jornada de hoy en la ciudad de La Plata, en La Caipo. Estamos hablando del grupo Astillero, y nosotros tenemos la posibilidad de hablar con Julián Peralta, el espianista y uno de los fundadores de esta banda. ¿Cómo estás, Julián? Florencia García Marín, te habla. Muy bien, ¿cómo andas, Florencia? Bien, bueno, hoy en la noche es la propuesta, aquí en La Caipo, estamos hablando de calle 9, entre 58 y 59. Contame, ¿cómo se preparan para la jornada de hoy? La verdad que con alegría de volver a tocar en La Plata, siempre es un placer estar llevando nuestra música a, bueno, lugares donde tienen ganas de tomarse un rato para escuchar una música nueva. Así que eso, nada, nos preparamos, nada, con alegría para ir a disfrutar. Bien, aquellos que no han tenido la posibilidad de ir a verlos, contales un poco con qué se van a encontrar en la noche de hoy. Bien, nosotros lo que vamos a llevar hoy es el último trabajo discográfico que estamos presentando en estos días, que es un disco que se llama Quilombo. Es un disco que es como una especie de homenaje, se podría decir, a la murga porteña, desde una orquesta de tango. Es un disco exclusivamente de música instrumental, con mucho ritmo y hecho con instrumentos del tango. Así que es un cruce muy simpático y obviamente, después de hacer esta presentación de lo coyuntural de este disco, seguramente tocaremos unos cuantos clásicos de los que venimos haciendo durante toda nuestra carrera. Que es una música de tango nueva, que suena, digamos, tango de hoy. Tiene la misma filosofía seguramente que la del tango de todas las épocas, pero con una gestualidad que es acorde a los tiempos que corren. Y una postura, podemos decir, cada vez más social, más popular, con una visión que también están haciendo de la cultura, de lo que están observando, ¿no? Mira, digamos, el tango es una música popular, alejarse de eso sería un error. Primero porque, en realidad, es el origen y la necesidad por la que uno se acerca a esta música. Si no, directamente haríamos otra música, si quisiéramos trabajar en otros contextos. Ahora que suena música popular, no necesariamente se condice con una idea de lo masivo. Eso también es una confusión muy simple. Y el tango, claro, tuvo momentos que siguió siendo música popular, pero que fue perdiendo masividad. Ahora, en los últimos 15, 20 años, es un momento súper explosivo del género. Vuelve a posicionarse en un lugar súper interesante. Y en ese volver, claro que vuelve como nunca debió haber dejado de estar. Es decir, conectado con su contexto. Por lo tanto, sigue siendo música popular y refleja lo que pasa popularmente en la calle. Claro, Julián. Y dentro de esta explosión que vos estás remarcando, me parece, la sensación que yo tengo, es que hay alguien que ha cumplido un rol fundamental y justamente es la juventud. Los jóvenes, es impresionante cómo se han metido en este género. Los ha atravesado muchísimo. Digamos, los cambios normalmente los hace la juventud. O sea, que la única manera que tenía de revitalizarse el género era obviamente que se encargaran los jóvenes de hacerlo. Los jóvenes, sobre todo, voy a contar mi generación, yo tengo 43 años. Sos joven, sos joven. Todavía. Sí, claro. La cuestión es que, digo, en los 90, nosotros nos encontramos como con la disyuntiva de qué hacer como músico joven. Y obviamente el rock era una posibilidad, pero creo que generacionalmente nos empezamos a avivar que había que mirar para adentro, que había que encontrarnos, porque era realmente la manera de... Uno cuando quería hacer rock, lo quería hacer en muchos casos como un elemento contestatario, contracultural, si se quiere. Y en los 90 creo que nos dimos cuenta de que no necesariamente el rock representaba eso. De hecho, que en muchos casos representa también lo que está establecido, lo que te vende telefonía celular y gaseosas. Exacto. Así que, en definitiva, esa sensación de la juventud que había más rebeldía y potencia juvenil estaba tal vez en unas músicas que estaban más cerca. Así que creo que ese fue el comienzo de ver pibes bailando tango, gente escribiendo canciones nuevas del tango, cantores, músicos de 20, 25 años, con un bandoneón en la espalda, cosa que era muy extraña hace 30 años atrás. Y sé que ustedes han recorrido varios lugares del mundo. Contanos cómo es esa repercusión. ¿Cómo se han recibido? La verdad es que nos ha ido muy bien afuera. Hemos hecho muchas, muchas, muchas giras. Ahora estamos tocando más en Argentina. Creemos que también eso son etapas. Hay otros grupos que tienen más ganas de viajar. Entonces nosotros ya, digamos, ya hemos hecho muchas. La verdad que muy bien, hemos tocado en escenarios fantásticos, en festivales maravillosos, en festivales de jazz de Montreal, en festival de jazz de Londres, en el Norsey Jazz, en lugares de música clásica, no sé, en la ópera de Praga, donde Mozart estrenó Don Giovanni. Y cosas, digamos, que cuando uno arranca con el tango son impensadas. Impensadas. Podemos terminar tocando en esos lugares, hacer Romeo y Julieta en Inglaterra, con Kenneth Branagh. Son cosas súper interesantes y movilizantes. Pero la verdad es que en los últimos tiempos, eso que es tan maravilloso, es distinto la alegría que te da de que tal vez tocar en Pergamino o en Luján y que volvés a ir a los dos años y te das cuenta de que se armó una orquesta de tango porque te vieron y dijeron, che, al final tocar tango no era eso que pensábamos que era. Claro, fueron el leitmotiv. Son energías distintas, son experiencias distintas y seguramente son magias distintas. Hay mucha expectativa para la jornada de hoy. Nosotros vamos a estar entregando un par de entradas, así que para nosotros es un placer, va a ser un placer poder ir a visitarlos hoy en La Caipo. Vamos a recordar la dirección a todas las personas. 21 a 30, La Caipo 9, entre 58 y 59. Y nosotros estamos hablando con Julián Peralta, él es pianista y fundador de Astillero. Bueno, Julián, si te parece, para cerrar la nota, ¿querés nombrar a tus compañeros? Cómo no, la formación se completa con Alicia Alonso tocando el violín, Jacqueline Oroc tocando el cello, Mariano González Calo y Diego Mañowicz tocando Bandoñón, Federico Maiocchi el contrabajo y yo el piano. Muchísimas gracias, éxitos para lo que les queda del año y bueno, fue la mejor de las suertes, así que que tengan una excelente noche hoy y una excelente cierre de 2017. Gracias igualmente para ustedes. Gracias. Estábamos hablando con Julián Peralta, él es pianista y fundador de Astilleros. Hoy se presentan en La Caipo a las 21 a 30 horas. La Caipo a las 21 a 30 horas.